Muchas gracias. Bueno, concentración. Vamos a por la tercera ronda. Tercera ronda. Tercer round. Crazy Girl. Oye, yo con Crazy Girl ya he jugado alguna vez. Oye, repito Blanc. Me han escuchado los árbitros. Crazy Girl. Vamos aquí con la Crazy Girl. ¿Qué vamos a hacer? Y le vamos a jugar aquí. Y le vamos a jugar aquí. Y le vamos a jugar así. A la Crazy Girl. Le vamos a jugar así a la Crazy Girl. Si le hago de 4, peón, por, caballo, por, y ahí. Vamos a jugar así. Uy, ya de 4. Venga, vamos a hacer de 4 ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dame F6 y es un poco incómoda quizás. Me vienen ahí a molestar. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos soluciones. Uf, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta. Esta. Es raro. Pero. Voy a hacer un prebufo. Por si acaso. Solo por si acaso. Y a ver qué inventamos aquí. Me gusta el 3 más 2. Es que el segundito ese lo noto mucho. Y por muy rápido que juegue, no consigo nunca recuperar segundo. Ni con todos los prebufos del mundo. Ni con todos los prebufos del mundo. Bueno, se ha parado aquí en el momento oportuno para intentar sacarle jugo a lo que quizá sea un error. Dama F3 porque la dama queda expuesta a saltos del caballo. Y bueno. Que la columna G esté abierta no me parece que esté mal. Torre G1 es una jugada muy molesta amenazando torre por G6. Próximamente. Puede que haya un caballo H4 quizá. Caballo H4 ahí también un poco molesto. Así que. Vamos a hacer esta. A5 y B6 igual es molesto. No lo sé. No creo. Quiere hacer B5. Me quiere hacer B5. Voy a hacer aquí esta. Por lo pronto. A ver ahí presión incómoda. Es cierto. Puede haber ahí una presión incómoda. Yo tal vez tenga que hacer un caballo H4. Quiero hacer lo que hemos dicho. Pero mira. Lo voy a quitar este aquí. En realidad. Lo voy a comer con peón para que no venga por aquí el caballo. Está bien. Esto te lo voy a hacer. Y te voy a hacer este H4. H5. Caballo de 4. Un saludo, Luison. Que vayan bien las partidas. Está muy mal por mí. Por acá me he quedado aquí un poco raro. Pero bueno. Vamos a hacer el H4. Hay un F4, ¿no? Si caballo por, hay un F4 molesto. Ya ahora me lo voy a hacer por aquí. Vale. ¿Qué? Gracias. Gracias. Esto lo puedo hasta ganar Lo voy a ganar, lo voy a ganar Lo voy a ganar, Ladies and Gentlemen He estado perdido, eh He estado perdido De hecho Esto es mucha igualdad Pero yo creo que he estado perdido Esta no es buena Tengo que enrocar y ya está Pero es verdad que con su Me enroco y dama F6 Caballo F4 y todo eso Me quedo con las negras, eh Caballo H4 no me la he hecho Pero es muy dura todo el rato Y bueno Aquí parece que Bien, aquí es igualdad Pero con todo Claro, caballo F4 dice que era mejor Y ahora es que me he encontrado aquí Que caballo por H5 no vale por F4 Y queda super raro, ¿no? Si no queda perdido Y aquí me he preferido venir por aquí Bueno He dejado esa Ay, tengo torre de 7 para caballo de 6 Y esto, bueno Es aceptable Este es un error Esto lo he visto en la partida Que me dejaba este Tiene hack y se come este Y me quedo perdido, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí esta, esta, esta Y si no perdido Ah, no Pues mira El módulo encuentra Alguna solución Pero milagrosa, ¿no? Y si no perdido